Volver a ver que vienes a mi Es como estar alucinando Te fuiste así sin decir adiós Sin siquiera darle un tiempo a la ilusión Me quedo la piel vacía sin tu ser Y me perdí, hundí de la melancolía del ayer Y no me cuentes ni quien es Solo déjame mirarte Luces casi como el día aquel Que juraste para siempre nuestro amor No sé si cometer de nuevo el mismo error Tal vez yo debería asegurarme que no mientes Pero no soy tan fuerte Quiero tenerte sin pensarlo Sentir que solo fuiste mío Pensar que nunca te han amado Tanto como yo Borrar sus besos del pasado Y de tu cuerpo sus caricias Pensar que nunca las he amado Como a mí Voy cayendo una vez más En el miedo de estar ciega De saber que estás aquí Pues con ella ya no eras tan feliz Y no sé si aventurarme otra vez Y perder Y perder Yo debería asegurarme que no mientes Pero no soy tan fuerte Pero no soy tan fuerte Quiero tenerte sin pensarlo Sentir que solo fuiste mío Pensar que nunca te han amado Tanto como yo Borrar sus besos del pasado Y de tu cuerpo sus caricias Pensar que nunca las he amado Como a mí Quiero tenerte sin pensarlo Sin dudar Y que nunca nadie como yo Te pudo amar Quiero tenerte sin pensarlo Quiero tenerte sin pensarlo Sentir que solo fuiste mío Pensar que nunca te han amado Tanto como yo Borrar sus besos del pasado Y de tu cuerpo sus caricias Pensar que nunca las he amado Pensar que nunca las he amado Como a mí Pensar que nunca las he miras Porque no sino y que las he amado No es la heim Pensar que nunca las he amado Gracias por ver el video